UPSA Podcast presenta Aprendiendo Juntos, un espacio para conversar de diversos temas con docentes de la U, expertos invitados y personalidades. Hola a todos, bienvenido a Aprendiendo Juntos, el podcast donde exploramos las metodologías innovadoras que nuestra universidad utiliza para enseñar y preparar a nuestros estudiantes para el mundo real. Yo soy Luis Follanini, director de vinculación empresarial de la UPSA y estoy encantado de estar con ustedes en este episodio especial. Hoy tenemos el privilegio de contar con dos invitados muy especiales que nos van a hablar del caso de éxito que tenemos dentro de la universidad. Nos acompaña Sergio Terrazas, bienvenido, gerente de gestión humana de CarMax y Antonio de la Vía, jefe de carrera de marketing y publicidad e ingeniería comercial. Docente de las materias donde se realizaron estas actividades en nuestra universidad. Juntos nos compartirán sus experiencias y aprendizajes en el marco de un programa innovador que hemos implementado, que es el Mystery Shop, que ha abarcado dos semestres en el caso de CarMax y se ha desarrollado a nivel nacional. Bienvenido a ambos, muchas gracias por estar acá. Como les dije, el podcast es un poco hacer conocer las metodologías innovadoras que tenemos en la universidad para enseñar a los estudiantes con un enfoque de acercamiento a la realidad empresarial a través de las acciones de vinculación empresarial. Con estas entrevistas a representantes de las empresas y a estudiantes buscamos resaltar las experiencias, aprendizajes y beneficios mutuos que tenemos durante estas colaboraciones. En este caso específico o puntual, tenemos a la empresa CarMax que se le realizó un Mystery Shopper durante dos semestres. El primero fue local aquí en Santa Cruz y ya se complementó el segundo semestre y lo hicimos a solicitud a la empresa. Se realizó a nivel nacional y los estudiantes tuvieron la oportunidad de estar en Cochabamba y La Paz haciendo el mismo trabajo. Entonces, sin nada más que agregar, bienvenido, comenzamos y vamos a comentar sobre el tema. Primero, Sergio, gracias por estar acá. Soy gerente de gestión humana de CarMax. ¿Podrías contarnos un poco sobre CarMax y cómo ha llegado a la posición actual en el mercado? Bueno, mira, gracias Luis por la invitación, Antonio, por estar acá con nosotros. CarMax ya está ahí, ahí de cumplir 20 años en el mercado. Estamos, si bien 20 años suena como mucho tiempo, todavía nosotros nos consideramos muy jóvenes en esto. CarMax representa a nivel nacional a Hyundai y a Isuzu, dos marcas muy fuertes, dos marcas que tienen una presencia bastante imponente en el mercado automotriz. Y bueno, junto con eso tenemos una red de concesionarios y de oficinas a nivel nacional, como mencionabas, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Sucre y Tarija, con todos los servicios, repuestos, servicio técnico, vehículos, camiones. Creo que nos está yendo bien, a pesar de que entendemos que la situación actual es retadora, pero CarMax siempre mantiene una idea de estar adelantado y estar siendo siempre innovando en el camino. Te puedo decir que nos ha costado, nos está costando y nos va a seguir costando por la situación actual, pero de una parte muy, muy importante de nuestra gerencia general es seguir adelante, seguir avanzando. Nuestro eslogan es avanzando juntos, que eso manejamos como campaña interna. Siempre queremos estar dando un paso adelante, a pesar de que la lluvia venga en contra. Y creo que estamos haciendo un buen trabajo. Varias evaluaciones, varias mediciones que se nos han tomado en el tiempo, nos han demostrado que vamos por un buen camino. Pero también hay muchas cosas que mejorar y dentro de esas cosas que queremos mejorar, gracias a Dios tenemos el apoyo de la UPSA, que ha sido muy importante, por lo menos para nuestro ciclo de ventas, pero veamos lo que viene en el futuro. Gracias. Antonio, ¿podés contarnos un poquito cómo comenzamos con este trabajo? ¿Cómo se lo presentaste a los estudiantes y cómo los estudiantes al principio lo encaran? Porque al principio se sienten estresados, pero sé que al final del semestre... Es gratificante. Sí. Bueno, los proyectos que realizamos los realizamos en la materia de investigación de mercados 2. En esta materia entran alumnos de ingeniería comercial y marketing y publicidad puntualmente. Y la idea de la materia que tenemos es lograr hacerlo lo más real y acercado a las empresas. Entonces, de entrada, van a hacer algún trabajo para alguna empresa, se les dice. Vamos a unirnos por equipo, porque no se hace solo, y vamos a hacer. Entonces, es algo interesante porque sí han hecho a lo largo de su semestre distintas materias para extender empresas. Pero cuando uno ya les dice que iban a ir a presentarlo, iban a tener reuniones, ya como que... ¿Es de verdad? Sí, es de verdad, lo hacemos. Principalmente con CarMax, que fue con los que más fuerte hemos tenido relación por dos semestres. Y la apertura muy bonita que han tenido con nosotros, porque llegan los chicos y son cinco los de CarMax. Y nosotros somos cinco. O sea, son hartos. No era un gerente, no era una persona. No, viene todo el equipo para tomar decisiones. Es unos nerviosismos en ese rato muy bonitos. Pero es interesante cómo ellos lo toman muy en serio. Ese es un buen momento de realidad que lo toman, porque sí me están escuchando, sí me están haciendo caso. Están tomando decisiones, porque las conversaciones son buenas. Entonces, al principio del semestre, en medio de quedando dando, hay un baño de realidad cuando hay las primeras reuniones, porque tienen las reuniones. Lo bonito de las empresas es que nos dan esas aperturas de tener esas reuniones y las charlas. Entonces ya, oh, es real, me están escuchando. Me están cuestionando, estamos respondiendo. Es bastante interesante en ese sentido. Y lo bonito es que en el caso de CarMax estaba hasta el CEO de la empresa. Entonces, es un ámbito real en el cual los estudiantes muestran sus habilidades. Exacto. Y lo que siempre hablo de la vinculación, digamos, lo más importante es que uno en aula les enseña la teoría. Pero cuando sale y tiene una relación real con las personas, cambia totalmente. Y esa relación, que lo dice interesante, porque nos tocó algo con CarMax, no sé si lo comenté serio, que era en medio de un semestre, estaban haciendo los cambios y ustedes le decían, no están los cambios, no están los cambios en el correo. Y los chicos ya comenzaron a ponerse, pero profe, estamos haciendo los cambios. A ver, vengan, veamos, respondan de esta manera. Pero lo hicimos, pero no están. Están, vayan respondiendo paso por paso. Es parte de la costumbre corporativa. Exacto. Tú ves algo, mandas un correo, esto me falta, esto me pasa. No está listo, no está. Claro, claro. Y lo interesante es que vos, Antonio, ahí como docente, los guías a los alumnos. Exacto. Entonces, no es como que se los larga a la piscina y los mandamos al mundo empresarial. Creo que es una muy buena experiencia porque los alumnos tienen la oportunidad de hacer un trabajo con una guía que generalmente ya cuando estás en el ambiente profesional no la tenés la guía. Claro. El correo que vos le mandabas no está, ellos tendrían que haberlo solucionado, digamos. Pero ahí la ventaja... Bajo su mejor criterio, ¿no? Correcto. Y en este caso, lo bueno de este trabajo, Luis, es que nosotros sentimos que estamos hablando con gente que nos entiende y que aparte tiene un respaldo para respondernos como estamos esperando. Tampoco es que somos súper exigentes, pero esperamos... Pero es una exigencia real. Exacto. Esperamos un resultado positivo para ambas partes. Y gracias a Dios lo hemos tenido en estas dos experiencias. Claro. Y ustedes han respondido como si fuera una empresa tercera. O sea, de la misma manera, ese nivel de profesionalismo y ellos lo están viviendo. Eso es lo bonito. Y me gustó lo que comentaste, el tema del eslogan que tienen Avanzando Juntos, porque estamos... En este ha sido un ganar-ganar. Así es. Exacto. Han ganado una buena experiencia, han ganado resultados, han ganado ya un proyecto para su currículum directamente interesante y ustedes han trabajado bonitas cosas. Y eso es lo que queremos, ¿no? Porque, mira, por decirte, nosotros mencionamos que esta evaluación la hacemos con la UPSA, la hacemos con docentes, la hacemos con gente preparada. O sea, no es cualquier tipo de investigación, ¿me entiendes? No es que contratamos a un proveedor cualquiera. Estamos trabajando con una institución bastante seria, bastante científica. Y las reuniones que hemos tenido con Antonio y los chicos siempre han sido enmarcadas en avances sólidos. No es como que, sí lo vamos a hacer y que salga. No. Avances sólidos, indicadores, formas de trabajo. Y, bueno, gracias a Dios, con la segunda experiencia ya nos hemos dado cuenta que ha sido mucho más sencillo lograr... Ha fluido un poco más. Sí, sí, sí. Pero hubieron ciertas cositas porque ya fue un alcance Cochabamba y La Paz. Claro, claro. Y necesitamos una forma diferente de coordinar. Y dentro de esa línea, digamos, al principio, volviendo al primer semestre, cuando nos acercamos nosotros como universidad, ¿qué expectativas tenían al iniciar este trabajo, digamos? O sea, porque al final son estudiantes, uno dice, por ahí no están preparados. Pero, ¿cuáles fueron...? ¿Cuál fue la reacción? La reacción. Mira, bueno, nosotros teníamos, tenemos como una iniciativa internacional de Hyundai el avanzar con una evaluación a la calidad de atención al cliente. Era parte de nuestras iniciativas del 2023, 2024, hacer esta evaluación. Y, bueno, cayó, como dice, a veces el camino se va abriendo solito a medida que vas avanzando. Y justo Francisco me dice, ¿sabes qué? Tuve este acercamiento con la UPSA, ¿qué te parece? Conversamos, dijimos, vamos a hacer esta evaluación. Y me dijo, es lo que te digo al principio, nosotros tratamos de innovar, tratamos de tomar un poquito de riesgos también, porque es un primer experimento que hicimos, que salió muy bien. Al principio, y yo honestamente les digo, sí tenía ciertas dudas para ver cómo lo íbamos a coordinar. El primer día cuando Francisco me comentó y nos reunimos todos, dije, bueno, ¿cómo voy a hacer todo este trabajo? ¿Será que me entienden lo que necesito que hagan? Y la verdad que luego de esas reuniones y entregando el trabajo y avanzando, se entendió bastante bien. La expectativa era poder medir a cabalidad lo que nosotros estamos haciendo y tener un vistazo de la realidad tal cual lo estamos haciendo. Eso es lo que queríamos medir. Y la verdad que el resultado que nos pudieron dar en la primera evaluación fue tal cual lo que estábamos esperando. O sea, tal cual lo que se esperaba que se mida. No, probablemente el resultado no. No esperaba ese resultado, pero sí la medición. Pero se midió lo que queríamos. Es como que fuiste al médico adecuado para tu dolor. Ya. Y eso es algo que nos gustó bastante y por eso, bueno, luego se habilitó para hacerlo a nivel nacional. La expectativa honestamente de la primera evaluación fue bastante alta. Esperaba. Esperábamos un buen trabajo ejecutado por la USA, por el nombre mismo. Y tuvimos un muy buen resultado. Entonces, por eso estamos súper satisfechos con eso. Qué bueno. Y Antonio, bajo esa misma línea, ¿cómo ves la evolución de los estudiantes durante el semestre? Porque ya nos contaste al principio, están un poco asustados todo, pero cuando termina, ¿cómo van cambiando durante el proceso? Creo que el punto más fuerte son dos. Uno, la primera reunión, porque si bien tenemos la primera reunión contigo, Luis, para marcar la cancha. Pero después ellos tienen que tener sus reuniones periódicas y acomodarse a los tiempos del cliente, porque ellos son clientes para ustedes. Hay ya una pequeña evolución de los chicos, ya, oh, me pidieron estas cosas, ¿cómo lo hago o lo vamos trabajando? Pero creo que la más fuerte es al momento de presentar. ¿Por qué al momento de presentar? Porque hay esa expectativa de que los datos están bien. Pucha, estoy entregando datos que no son óptimos y muchas veces el trabajo de clase es, son mis datos, no son sus datos. Ustedes están sacando una foto, los que tienen que mejorar son ellos, los que tienen que vanagloriarse son ellos. Pero la expectativa, estoy haciendo un mal trabajo porque los datos no son buenos. Y no, nosotros no estamos haciendo un mal trabajo. La empresa tiene que mejorar un poquito, va mejorando. Pero es ese medio, no, tranquilo, no, no hay que, hay que sacar la foto como está. Así es. Y sacar una realidad, porque no, no, no estamos, no estamos para, como bien decíamos, para darnos un golpecito en la espalda, decir, estamos bien, estamos para mostrarles la realidad de las empresas. Y en ese sentido nos ha ayudado mucho que nos digan la verdad tal cual es. O sea, ustedes no están bien en esto. Y se nos dijo, y lo dijeron los alumnos, los alumnos haciendo la presentación, ustedes no están bien en esto, estas son nuestras observaciones, estas son nuestras recomendaciones. Y como mencionaba Luis, estaba, o sea, todo el plantel gerencial escuchando las presentaciones para un poquito mostrar la importancia que le da Carmax a este tipo de iniciativas. O sea, no es que se reunieron con un solo gerente de una área, sino se reunieron con la plana gerencial para escucharlos y, como tú dices, nos dijeron lo bonito, nos dijeron lo feo y nos presentaron los resultados. Acciones de mejora. Exacto, tal cual. Y bajo esa misma línea, ¿cómo impactó, digamos, esta colaboración en la estrategia de la empresa? O en los trabajos, digamos que... Bueno, te voy a decir que impactó en dos niveles. El primero es el que Antonio y tú conversábamos. Personalmente, nosotros nos sentimos con una expectativa alta del resultado y efectivamente la primera evaluación que tuvimos, tuvimos un resultado que probablemente no era el que esperábamos, pero era el real. Luego de eso... Hicieron acciones de mejora. Correcto, o sea, hicimos varias acciones. Nos ayudó a mejorar el ambiente de trabajo en el área de ventas, porque estaba orientado a ventas de vehículos Hyundai. Mejoramos los indicadores, cambiamos, por ejemplo, el 2023, nuestros indicadores eran anuales, mensuales. Hemos cambiado trimestrales, semestrales, mensuales. O sea, hemos hecho un seguimiento distinto a la venta de los asesores. Se han generado rutinas, es decir, hay, por ejemplo, el día del equipo, que se hacen todos los equipos una vez cada dos semanas. Se reúnen para hablar de sus avances, de sus proyectos, orientado mucho al resultado que han recibido en la primera evaluación. Y bueno, en tercero, estamos haciendo un cambio mayor a nuestro proceso y nuestra metodología de ventas. Llevamos ya tres meses trabajando en esto, que nos ha ayudado muchísimo el tener el feedback que ustedes nos han dado en las dos evaluaciones. Hay cosas que no estamos haciendo bien y que necesitan un cambio drástico. Y como te mencionabas de un inicio, CarMax, no tenemos el miedo de tomar el reto y de hacer las cosas. Entonces, primero, nos ayudaron a mejorar los indicadores. Segundo, nos ayudaron a generar rutinas de trabajo con los equipos de ventas. Y bueno, tercero y mucho más grande, estamos haciendo un cambio en la metodología de ventas de toda la empresa, tomando también en cuenta mucho el resultado que nos han dado. O sea, si me preguntas el impacto, es, creo yo, altísimo y provechoso. Y un tema importante es que este impacto va más allá, ¿no? Porque nos estabas comentando antes que comenzamos, que es una exigencia de Hyundai Internacional, que al final ustedes cumplen con ese objetivo que les dan ellos, con un trabajo que hicieron los estudiantes. O sea, no es algo que se va a quedar acá, sino eventualmente también la plana mayor de lo que es Hyundai Latinoamérica también se entera de los resultados. Así es. Porque ellos usualmente nos dicen, tenemos esta iniciativa, ¿qué están haciendo ustedes? Nos preguntan. Y nosotros les decimos, estamos trabajando así, estamos trabajando con tal y estamos haciendo esto. Entonces, el trabajar con una institución tan grande como la UPSA, a nosotros nos da, aparte del prestigio, da una solidez a la herramienta y a lo que estamos haciendo. Entonces, le da un buen respaldo para después accionar, porque es un tercero que le está diciendo están bien o están mal. Y usualmente estas marcas internacionales lo que hacen es, revisan, ven, te escuchan y luego sacan las mejores prácticas. Y te dicen, en Bolivia están haciendo esto con una universidad y lo comparten con todos sus concesionarios o distribuidores. Entonces, nosotros queremos mantener eso y decir, estamos cumpliendo con la expectativa de ustedes y estamos trabajando con una institución que nos está dando buenos resultados. Entonces, creo que vamos por un buen camino. Como tú mencionas, no es solo CarMax, es Hyundai. Entonces, es una evaluación. Va más allá, va más arriba. Y ahí lo importante es que están cumpliendo con las exigencias de una forma innovadora, digamos, con estudiantes. Al mismo tiempo están aprendiendo, están siguiendo, digamos, ese conocimiento que no solo se está quedando dentro de la empresa, pero también para la universidad, para los mismos alumnos que van en la clase de Antonio. Y no es solo eso, la evaluación ya cambia, porque le están yendo a presentar, están yendo a hacer otro tipo. No es la defensa en clase, no es la defensa ante un tribunal académico. Y ven más la metodología, ven acciones, porque también ustedes les han preguntado, me acuerdo muy bien, y ustedes cómo vivieron esas experiencias. ¿Qué respondieron? Me acuerdo del semestre, este semestre, claro, porque viajaron de aquí a otros departamentos y los identificaron a chicos, ustedes no viven acá por la forma de hablar y demás cosas. Y era, sí, nosotros reaccionamos de esta manera. Dijeron, sí, mi papá me trasladó, se trasladó. Entonces, esas reacciones espontáneas que hacen los muchachos también es bastante útil, porque esa no la planteamos. En las reuniones no se planteó, decía, ¿cómo van a reaccionar ustedes? Era directamente, ellos reaccionaron y reaccionaron bien, porque no se dejaron pillar. Y lo que me gustó también son el tema de los videos. El tema de los respaldos es muy importante, porque hay veces que incluso uno trabajando empieza a trabajar y a uno lo muchachean. Sí, sí. Pero aquí no pasó, porque habían los respaldos, habían las cosas, y lo tomaron seriamente. Eso es lo bonito. No, y gracias, Antonio, por esa apreciación, porque va a mi segunda pregunta, ¿no es? ¿Alguna anécdota o experiencia destacada del proyecto que ya nos acabas de comentar, digamos, el caso de los estudiantes que tuvieron que adaptarse en el momento? Exacto. Y esas son cosas que a veces en aula no lo vivís. Y es trabajando que a veces uno tiene que adaptarse. Entonces ellos, y estamos sobre el tiempo, porque Karmac los ha mandado de viaje, les ha pagado sus pasajes, les ha pagado, y hay un tiempo delimitado para hacerlo. Claro. Entonces ellos le daban la presión de adaptarse, y se adaptaron, y reaccionaron. Y eso es algo que nosotros acá en la universidad tratamos de resaltar, digamos, que los estudiantes tengan la experiencia, porque nosotros te podemos enseñar en aula, o cualquier otra universidad te puede enseñar en aula, pero la experiencia que nosotros les damos a los estudiantes, muy pocas universidades se lo pueden otorgar, digamos. Sí, sí. Y principalmente esto es lo que menciona, el contacto con la realidad. Exacto. Porque tuvieron que viajar solos, te digo desde, hablando de anécdotas, te digo desde que mandarle, este es tu monto de tu viático, este es tu pasaje, este es tu hotel, revísenlo, véanlo. Para nosotros, si tú lo ves así, es un día a día. Exacto. O sea, este es tu pasaje, tu viático, tu hotel, vaya y viaje. Ok, cualquiera lo sabe. Pero con ellos no, teníamos un grupo de WhatsApp, se les escribía para saber cómo estaban, queríamos estar atentos a cualquier necesidad. Hubieron problemas, por ejemplo, una sucursal fuera de horario, una visita a la competencia, o sea, varias cositas que no estaban planificadas, pero que hacen muy real la evaluación. Y la reacción en ese momento, porque en ese momento es lo real, es si a uno lo mandan de viaje a un trabajo y tengo que cumplir con mis objetivos, ellos tenían que cumplir con sus objetivos. Y cualquier cosa ustedes respondían al TOC, que eso me gustó también. Porque decían, no me están atendiendo acá, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Qué hago? Y también el profesionalismo me dice, ¿me están pidiendo resultados? No, vamos a ir por etapas. Los resultados se entregan al último para no crear cierta expectativa, porque también hay que tener la entrega final y ver y analizar los datos y no tener una previa. Y parte de las anécdotas a mí me queda siempre en las dos entregas de resultados. Es que pregunta Francisco en la presentación. Y usted al final, ¿nos compraría un auto o no? Y todos quedan ahí mirándose entre ellos y al final no responden si sí o si no, según la atención. Entonces, primero que científicamente lo hacen bastante bien. Y segundo es que sentimos que es muy natural la evaluación. Se adaptan, trabajan, responden, han respondido muy bien a lo que nosotros esperábamos. Entonces, como te digo, la evaluación es muy positiva de parte nuestra. Y lo interesante en las presentaciones también, porque a ti te conocían los chicos tal vez por estar en contacto, otros, pero al dueño, al CEO no lo conocían. Y tampoco sabían, porque en ningún momento se presentan, este es el gerente tanto, este no. Cuando salíamos de las dos evaluaciones y, profe, el que estaba sentado ahí, ¿es el dueño? Sí, es el dueño. Estaba ahí. Y me acuerdo que cuando salimos, se nota cómo estaba reaccionando, cómo se estaba moviendo, cómo estaba estresado, cómo estaba más tranquilo después. Pero sí, estaba el dueño de la empresa, estaba el CEO. Estaban, cada uno era el gerente de distintas áreas. O sea, era gente pesada que estaba ahí. Y ustedes estaban presentando a gente pesada. Pero es algo como que salen después de presentar el proyecto y, ¿y quiénes eran? Sí, son gente, están tomando decisiones sobre eso. Sí, sí. Y me da el chiste, porque lo conozco muy bien a Francisco, que es el CEO, y es bastante expresivo, digamos, en su forma de comunicar, digamos, cuando no está contento con algo. Pero creo que, dentro de esa línea, ¿cómo viste el primer semestre con el segundo, digamos? Obviamente, el primero fue más de shock, porque realmente no se lo esperaban. Pero creo que también comparar un semestre con el otro, hacerlo a nivel nacional, da su beneficio. Sí, sí, totalmente. Mira, comparando los dos escenarios, como les mencionaba el primero, nosotros como CarMax estamos bastante acostumbrados a estar evaluados. Sí, por las marcas, hemos tomado varias evaluaciones en las que nos dan resultados, instituciones externas. Y usualmente tenemos una expectativa, uno siempre espera sacar más de 90, ¿no? Vamos a sacar esto, ¿sabes? Siempre quiero una buena nota, ¿no? Entonces, la primera vez, sumado a que era una experiencia nueva, sumado a que... Con un nuevo proveedor. Con un nuevo proveedor, con una nueva forma de trabajo, esperamos resultados positivos. Y al final, nos chocamos con la realidad. No lo estamos haciendo todo bien. No estamos tan bien como creemos, pero estaban bien los resultados. Y es bueno saber eso, es bueno que te digan, esto no está bien. Y ahí fue la primera, cuando nos presentaron los resultados, nosotros como gerentes quedamos así, como que... Tensos ahí. No me gustó, puedo hacerlo mejor. Y ya en el segundo resultado nos presentaron y ustedes lo vieron. Empezaron ustedes tenso. Empezamos todos así, ya nos fuimos soltando un poco más y al final cuando vimos los resultados ya quedamos, no te puedo decir del todo satisfecho porque hay cosas que mejorar, pero sí felices porque entre el primer resultado y el segundo hubo una mejora, tomamos acciones, que es lo que nos importaba. Utilizar la data, o sea, utilizar esos datos. Correcto, porque de lo contrario hay que te sirve dejar un papel y listo. Y lo más importante acá, que siempre lo comentamos con Antonio, es que estas acciones se hacen dentro de las empresas y no es para castigar, es para corregir, como dijiste vos, para tomar acción, para que hagan cambios dentro de la empresa, para mejorar. A veces los funcionarios, las empresas lo toman a mal porque piensan, no, ¿quién es responsable de esto? Sí. Y la verdad que todos son responsables, pero son responsables porque tenemos que haber un cambio, tenemos que mejorar, tenemos que, que la empresa en sí cambia su cultura para mejor, digamos. Sí, totalmente. Y eso, como les menciono en parte de lo que quiere ser siempre CarMax, es generar un cambio en base a, y eso es también algo que quiero agradecerles. O sea, quiero que sepan y que estén segurísimos que lo que hemos hecho con ustedes en las dos evaluaciones ha generado cambios. No es que ha sido como que una evaluación y el papel guardado ahí en el escritorio de alguien. Y el estudio se guardó. Y nada más, no. Ha generado cambios, está generando cambios y si seguimos avanzando, ojalá que sí, va a seguir generando cambios, todos positivos. Efectivamente, cuando tú hablas de una evaluación, siempre va a haber alguien asustado, ¿no? Alguien que no lo toma de la mejor manera. Y ahí, ¿sabes qué? Nos ayuda mucho que al momento de hacer la presentación decimos, lo hizo la UPSA. No lo hicimos nosotros. Exacto. No lo hizo un tercero que nadie conoce. No es un tercero que estamos pagando para resultados. No, correcto. O sea, es una institución científica, educativa, que nos trae resultados fidedignos. Y desde un inicio es lo que queremos valorar muchísimo. El resultado es lo que queremos. Y en base a la parte académica, a los equipos, no van a entregar resultados positivos o negativos. Ellos van a entregar fotos del momento. O sea, no es porque si sacaron un 85, su nota es 85 del promedio, de los indicadores. No. Ellos van a entregar una realidad. No están haciendo ni bien ni mal. Están entregando un resultado. Ellos no están yendo a contentar a las empresas. Ellos están mostrando su capacidad. Ellos están exponiendo los resultados. Porque la idea de esta materia puntualmente es que los alumnos se luzcan. Los alumnos hacen... Nosotros si bien rayamos la cancha, pero ellos hacen el primer contacto. Hacen el seguimiento. Hacen la rendición, porque tuvieron que hacer rendición de pago en este semestre. Hacen la conclusión y entrega. Y al estar enfrente a tanta gente y al charlar en ese rato, ¿qué pasó en tal sucursal? ¿Por qué respondieron de esta manera? ¿Por qué estaba así? Porque las consultas se hacen en ese momento. A ver, esperemos. Y ese día puntualmente, ¿qué había? ¿O pasó algo? Entonces, se nota que toman decisiones al momento. Claro. Y lo bonito de eso, lo que mencionas, es que no fueron con un discurso preparado. Porque igual, como te pasan las reuniones regulares, ¿y qué pasó con esto? Te preguntan y tú tienes que saber cómo responder. Lo mismo pasó. O sea, ese día, ¿por qué no pudieron? ¿Y quién nos ha tenido? ¿Y quién de ustedes viajó? A ver, contame bien, ¿qué pasó? Y fue súper natural el tipo de la respuesta, la forma en la que... O sea, como digo, no fueron con un discurso. Fueron con una presentación y la pudieron defender muy bien. Al principio sí los vi nerviositos, ¿no? Que se equivocan la cosa y todo parte de... Pero muy natural, muy positiva la forma en la que pudieron defender su presentación. Claro, también si tienes a cinco encamisado de frente ahí también. Y dentro de esa línea, Antonio, ¿qué impacto ves en los alumnos? Porque vos lo ves... Generalmente a los alumnos los llevas en diferentes materias. Exacto. Esto ya son... Es una materia... Es de octavo semestre, normalmente séptimo octavo, entonces son de últimos semestres. ¿Qué te comentan ya en las otras materias cuando los estudiantes ya pasaron del estrés, de ese momento, de la entrega? ¿Qué te comentan ellos? ¿Y cuál es su aprendizaje, digamos? Valoran bastante porque saben que no es un pseudo gerente que viene a la evaluación. No es uno. Estamos yendo a la casa de la empresa. Porque la idea es que estamos yendo a la casa de ellos a presentar, además. Entonces, es un baño de realidad que después lo viven cuando están en pasantía, cuando están trabajando. Entonces, yo ya lo viví. Ya presenté. O sea, ya tengo esa seguridad de que pude presentar a estas personas. Pueden presentar a cabezas grandes que toman decisiones. Entonces, se nota esa evolución. Y lo comunican a los de abajo también porque se van comunicando entre los alumnos y aquí sí hago un resultado para una empresa. Aquí sí estoy entregando algo. Y lo comentan a otros amigos y lo comentan a sus casas también porque no todos pueden ir a un CarMax a hablar con el dueño. No todos pueden ir a otra empresa a hablar con cuatro o cinco gerentes. La primera reunión, me acuerdo muy bien, que estaban todos ustedes y había una de las gerentes virtual. Entonces, no era solo presencial. Era tan buena la importancia que le estaban dando a los datos que tenía que estar todo el equipo gerencial in situ, escuchándolos. Escuchando a los alumnos y tomándoles decisión y preguntándoles y ellos respondiendo. Entonces, si bien en ese momento hay el estrés, creo que todos estaban tensos siempre. Es la empresa por ver los resultados y los alumnos por ver cómo toma la empresa los resultados porque no saben cómo van a reaccionar. Uno espera que reaccionen distinto, pero hay bonita experiencia en conjunto ahí. Y después, creo que después de ese respiro, ya pasó directamente. Siempre tenemos la charla al final con los alumnos, con Luis. Y es como, ¿cómo lo vieron? ¿Qué tal? Sí, fue interesante. ¿Cómo reaccionó este? ¿Cómo estaba? Este se estaba rascando mucho la cabeza. Este estaba más tenso. Había uno que tomaba notas hasta de lo que respirábamos, creo. Entonces, es la importancia, le decimos. Claro. Y con estas iniciativas también los adelantamos a los estudiantes. ¿Por qué? Porque vos, cuando salís de la universidad y comienzas a trabajar, no llegas a una plana gerencial. No llegas a tener el acceso. No se le deja. Hay que generar un camino. Exacto. Generalmente, vos ya llevas muchos años de experiencia en el ámbito laboral y ya estás en otro nivel gerencial. Compartís con el CEO de la empresa. Pero vos salís de la universidad y tus primeras experiencias no son a nivel gerencial. Correcto. Entonces, son oportunidades de tener una exposición a alta gerencia que probablemente... Con toma de resultados, o sea, con análisis de resultados. Con análisis. Que es distinto. Que vas a tardar probablemente unos 10 años en ganar y en generar ese camino. Entonces, le estamos dando una experiencia distinta que los estudiantes valoran, aprovechan y creo que los va formando en el resto de sus carreras. Sí, porque son habilidades que si bien uno sabe exponer, sabe hablar y distintas cosas, pero es distinto cuando estamos trabajando. Es distinto cuando estamos defendiendo nuestra idea, nuestro proyecto ante otras personas que lo van a ejecutar o no. Eso es lo interesante. Porque ellos pueden quedarse en cancha. Pero cuando estamos trabajando y ya vamos a presentar una idea de negocio, vamos a estar y dice, hice este análisis. Ah, ya, pero no nos sirve a la empresa porque no cumple o no, que no vamos a utilizarlo bien. Entonces, aquí saben que se utilizó sus datos, que los han valorado su opinión. Porque lo bonito es que ustedes les valoraban la opinión en ese dato. Claro, y como tú mencionas, o sea, entiendo el objetivo que tienen como universidad de abrir estos caminos, pero también que se considere que CarMax está con las puertas abiertas para esto, digamos, ¿no? Si bien en ese momento salió que Hyundai nos pidió esto y justo CarMax se alineó todo para que se... Creo que hay muchas otras cosas más que podemos hacer que también me comentaban que han hecho con otras empresas. Entonces, nosotros lo vemos con el ojo de que todos podemos crecer. Por eso decimos avanzando juntos. O sea, ustedes van a avanzar, sus alumnos se van a sentir con una experiencia favorable. Y nosotros también vamos a tener resultados que nos van a ayudar a cambiar. Entonces, por donde lo veas es ganar, ganar esta relación. Y es lo que quisiéramos que también, si van a llegar a ver los demás estudiantes, es que sepan que hay muchas empresas como nosotros que quieren tener esta experiencia. Y que lo escuchen, que se abran los caminos, que les den esta oportunidad. Porque, como tú mencionas, yo cuando empecé a trabajar no tenía esa experiencia. Yo entré a trabajar haciendo ciertas cositas y poquito a poquito... Operativamente. Sí, y hubiese querido tener la experiencia de que, ¿sabes qué? Tuve la reunión con gerentes, se hizo mi plan de trabajo. Tengo un certificado, una forma, tengo hasta fotos para probar que sí lo hice. Es una experiencia de otro nivel. Y los agradezco a ustedes por ello. Y saber que CarMax también está abierto a este tipo de acciones. No, muchas gracias. Y lo que vos comentás va de la mano de nuestro podcast, que es Aprendiendo Juntos. Porque al final aprende la empresa y aprenden los estudiantes. Correcto. Ustedes han aprendido que habían cambios que hacer, habían cambios necesarios. Los estudiantes ya han aprendido cómo se presenta. Cómo se trabaja. Cómo se trabaja en una empresa formal. Y no es solo laboral a nivel inicial, digamos. Ya estamos hablando de alta gerencia, digamos. Son decisiones que a ustedes les ha formado, los ha cambiado. Les ha impactado. Les ha impactado. Han cambiado su metodología de trabajo. Nos estabas comentando antes que iniciamos la reunión. Hasta su proceso de venta lo están cambiando a raíz de los resultados. Entonces, creo que esta sinergia, todos ganan, todos aprenden. ¿Qué recomendarías para otras empresas que quieran iniciar en una relación con la universidad de esta forma? Bueno, lo primero que recomendaría es confiar. Confiar en que van a tener un buen resultado, que van a tener un equipo profesional que va a estar, no son solo los estudiantes, sino tienen los docentes, tienen un equipo profesional que los apoya. Abrir las puertas. A veces uno tiene un poquito de miedo de que será que lo van a hacer bien, van a hacer lo que queremos. Abrir un poquito las puertas y tomar ese riesgo. Porque en el riesgo puedes perder, pero puedes ganar muchísimo. Y honestamente, eso es algo que comparto mucho la visión con Francisco, el gerente general de la empresa. Es que siempre hacemos algo distinto. Abrimos una puertita y tenemos un resultado y nos funciona. Creo que confiar. Confiar en los estudiantes, confiar en la juventud. Darles ese espacio para que ellos puedan ganar una experiencia que de otra manera tal vez no la puedan tener. Aparte de confiar, también retarlos. Porque eso es lo que mencionabas. Les mandábamos un correo, esperábamos respuesta. Y no había el otro día. Y no había el otro día. Y ya les mandábamos cómo están, qué están avanzando. O sea, entre confiar y abrirles la puerta y darles también un reto. Porque hay varias, hay otras experiencias en las que el estudiante va a la empresa y tal vez no hace algo que le está retando. Algo que le está sumando. Y lo que nosotros queremos hacer y quisiera que otras empresas seguramente puedan hacerlo es abrir el espacio y retar al profesional a que sea mejor, digamos. Claro, y ahí es dentro de lo que nosotros tratamos en la universidad es innovar. Innovar en la forma que nosotros educamos a los estudiantes. Porque son casos reales. Generalmente uno va al aula y ve casos de empresas y todo. Pero son casos muy remotos. De la multinacional, que sucedió esto hace 10 años atrás y todo. Y ahí, Antonio, ¿qué nos podés complementar, digamos, estos casos reales que los estudiantes los trabajan y le dan solución y ven resultados? Porque son con caras visibles. Son con personas y no son con páginas de libro, digamos. Claro, es distinto trabajar un caso ítelo y se exige. Se exige por parte del alumno, nos exige. Quiero ver casos míos. Quiero ver casos regionales. Quiero ver casos de nuestra ciudad, por último. De empresas reales. Y la ventaja de esto es que son resultados reales. No va a ser todo bonito siempre. Entonces, las reacciones son distintas de cada persona. Las reacciones son distintas en cada momento. Son dos semestres distintos que hemos tomado. Es distinta la coyuntura del segundo semestre que el primer semestre. Distintos eventos, distintas formas de pensar, distintas acciones de las personas. Y de los chicos. Son dos equipos distintos que han trabajado. No son las mismas personas. Han tenido que ellos mismos retarse porque no todos van a poder viajar. A no todos voy a poder enviar. Ellos han tenido que controlar otro tipo de cosas. Y han tenido que reaccionar de manera distinta y muy interesante. Por ejemplo, con que Sergio ya me aprobó la encuesta por WhatsApp. Ok, pero yo te exijo que sea aprobado por correo. Yo necesito la formalidad. Empiecen a ser formales. Este es un canal formal. Y eso lo único que lo hacen es vivirlo trabajando. ¿Dónde está tu respaldo? Aquí está mi respaldo. No lo quiero así. Lo quiero de esta manera. Porque después, cuando uno trabaja y sabe que se vienen ciertos momentos, ciertas cosas. Aquí está mi respaldo. Entonces ellos ya han tenido esa seguridad de mandar sus respaldos formales. De equivocarse. Estamos para meter la pata. Estamos para errar. Pero estamos detrás de nosotros, del equipo después de la universidad, para respaldarlos. Y el respaldo es ir empujándolos de a poquito. No es que, ah, la facultad hizo esto, el docente hizo esto. No, para mí el alumno presentó. Y me gustó mucho la primera presentación que hicieron porque les pidieron currículo, les pidieron cosas. Porque fueron ellos. Ellos son el foco que bregaron, que les sudaron, que tuvieron que viajar, que les pasó la altura, que les dolió que el hotel pasaba. Hay un montón de experiencias que las han vivido. Y pueden haberlas vivido ya realmente, pero lo distinto es, estoy trabajando con plata ajena. Así es. Que fue lo que nos pasó en esa, me acuerdo en uno de los viajes. Pero me están queriendo el hotel decir de esta manera, escribanles a Carmax. Pero qué pasa, ustedes creen que Carmax, sí, porque nos quieren dar de esta manera. Y por ahí Carmax está perdiendo plata, me decían. Entonces, escribanles, ellos van a tener la apertura para eso. Y tuvieron la apertura, y la reacción. Sí, profe, ya me respondieron en ese momento. Perfecto. Ven, se responde, ellos responden. Porque ellos están atentos a ustedes, están esperando para que se cumpla también. Están esperando, no los están dejando solos ni nosotros ni ellos. Yo no puedo reaccionar en unas cosas. Eso es la empresa, eso es nosotros todos. Y toda esa interacción con la empresa, no la podés enseñar. La tenés que vivir. Claro, totalmente. Y ahí, por ejemplo, tenemos que adaptarnos. Porque nosotros trabajamos con correo, con WhatsApp, con todos esos mensajes rápidos. Y es para nosotros día a día. Exacto. Las primeras veces que hicimos con los alumnos, no sabía si respondían por correo o no. Tardaron un par de días. Después ya entraron. Porque no sabían el ritmo. Correcto. Las primeras veces, les mandaba un correo y un par de días no pasó, no pasó. Después era, Antonio, no están respondiendo. Claro, Antonio, me faltaba esto. Y ya me respondían. Y de ahí ya entró en la dinámica. Entraron al ritmo de ustedes. Sí, sí. Y yo mandaba un correo, me respondían, me pasaban, yo les pasaba. Y súper, súper natural. Y eso lo trabajamos en clase. Y les mandaron. ¿Y por qué no han contestado? No, es que estábamos viendo. No, chicos. Se responde al momento. Claro. Se responde. Porque ellos están esperando la respuesta. Sí, pero es que es distinto el ritmo de clase, del semestre. Y ahí, como te das una anécdota, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con agendas. O sea, yo te digo, martes a las 3 de la tarde, ok, cierro mi agenda, paso mi agenda. Y al principio no pasaba eso porque probablemente no. De su rutina diaria establece una agenda. La agenda electrónica, por ejemplo. Sí, poner una agenda, tener una agenda, manejar. Y es cosa que mucha gente lo va a vivir cuando estés ahí. Entonces, son varias, como dice Antonio, varias anécdotas que nos han pasado. Pero creo que todas favorables. Y han reaccionado. Creo que todas de mucha, mucha aprendizaje. Para ambas partes. Porque nosotros también, yo me doy cuenta, pucha, me olvidé de decirles esto. ¿Cómo puedo reaccionar de mejor manera a la necesidad de mi proveedor? O sea, ustedes aprendieron, nosotros aprendimos y mejoramos mucho. Por ejemplo, como menciona Antonio, el semestre anterior era un equipo. Este semestre fue otro equipo. Pero el resultado y la calidad fue la misma, ¿me entiendes? O sea, te imaginas si un equipo de fútbol cambia sus 11 jugadores y vivían otro. No va a tener probablemente el mismo resultado. En este caso, se fueron los chicos, vinieron otros chicos. Y el resultado y la calidad fue tal como estábamos esperando, ¿no? Y eso que exigencia distinta. Porque fue más ciudades. Más ciudades y viajes, ¿no? Bueno, gracias, Sergio. Esperamos poder seguir colaborando, seguir trabajando. Vamos a tener probablemente nuevas iniciativas, nuevos trabajos para los estudiantes. Y ahí está Antonio. Gracias también, porque sé que toma su tiempo. Es tiempo extra. Es tiempo extra. Es el beneficio que nosotros como universidad le damos a nuestros estudiantes. Es distinto. Estamos dispuestos como universidad a ir más el kilómetro adicional para que tengan las experiencias, las vivencias. Formamos profesionales nosotros y de los más altos niveles. Entonces, gracias a ambos. Gracias. Hasta el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.